Verdes investigan a J.P. Hernández, podría salir del partido, por la silla vacía. El Partido Verde abrió una investigación disciplinaria en contra del senador Jonathan J.P. Hernández Pulido, que definirá si sigue en la colectividad. Hernández deberá rendir versión libre el próximo 20 de marzo. Las denuncias contra el senador Resulta que hay toda una polémica alrededor del senador J.P. Hernández. Hace dos días, en medio de la moción de censura que el Senado adelantaba en contra del ministro de Defensa, Iván Velázquez, Hernández tuvo un agarrón con la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro. La señaló de ir respetuosa y de apoyar a criminales. Y en enero de este año, su reacción ante la muerte de la senadora del Pacto, Pia Córdoba, fue tildada de bandida y cómplice criminales y terroristas. ¿Qué dijo el partido? Que recogiera todas las pruebas necesarias sobre las denuncias en su contra para definir su situación en el partido. El disgusto en los verdes con el senador y sus pedidos. La Comisión de Género del Partido Verde les pidió a la directiva revisar sus declaraciones, inapropiadas sobre Córdoba. Y el representante Santiago Osorio pidió directamente que lo expulsaran por su comportamiento con la senadora Pizarro, que calificó de visógenos y grosero. He sido atacado por mujeres del Pacto con Montajes, Cota Fernández. El senador respondió y aseguró que la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, María José Pizarro y Pia Córdoba lo han atacado para dañar su buen nombre, honra e imagen legislativa.